Bueno, estamos aquí en Coquibish. ¿Qué está pasando aquí, mano? ¿Qué está pasando aquí? Los muchachos aquí no tienen miedo a los peces. Déjame ver dónde están los peces, vamos a buscarlos. Ya, los homas. El grande, el azul. ¿En este ego? Eso es una cosita así, como un lagartín. Un besito. No jugo más, no jugo más. ¿Qué va? Toma, toma. No, no. El mazeteo es de lejos. En serio, me mordió el dedo. No me mordió la comida, el dedo. ¿En serio? No me dolió ni nada. No me dolió ni nada. No me dolió, pero puede venir uno más grande y te puede morder el dedo. Sí, yo te voy a tocar. Esa nota te falta que suegue. Yo no puedo tocar con esto. Aquí están, aquí están, aquí están. Aquí están, aquí están. Métetele más los peces también, mira. Te vas a confundir. Te vas a confundir y te vas a morder. Pues ya él está aguantando. Oye, ¿tú te imaginas uno así ya? Mira por si quieres que nos vayas. Ya.